Informativo Regional, Ejército al Día En incautaciones solo esta semana las tropas ubicaron 529 kilogramos de clorhidrato de cocaína, 951 galones de base de coca, 442 kilogramos de hoja de coca y 1.725 galones de insumos líquidos, 425 kilogramos de insumos líquidos, 425 kilogramos de insumos líquidos. 14 semilleros de mata de coca destruidos para un total de 47 mil matas de coca en los semilleros, 2 kilogramos de marihuana también fueron incautados. A estas cifras importantes se suman 12 capturas en la presente semana, entre ellas alias Chiflado, cabecilla de las redes de apoyo de la estructura residual Jorge Briseño y alias Tatareto, explosivista de esta misma estructura. Frente a las afectaciones al Clan del Golfo, esta semana se dio captura a alias Jason, extorsionista del Clan del Golfo en el municipio de San Martín, para un total de 790 capturas en el presente año. Asimismo, se realizaron apoyos en la jornada de siembra a las autoridades ambientales en el departamento del Meta para un total de 9 mil 150 árboles sembrados, los cuales se entregaron a las diferentes comunidades. En el año, en apoyo a las corporaciones ambientales de los departamentos de Meta, Guaviara y Baupés, llevamos 291 mil 511 árboles sembrados. Con esto, estamos cumpliendo con los objetivos para este 2021. Continuaremos de la mano de todas nuestras vigadas para cumplir los objetivos establecidos. En la fiesta tradicional de los niños en Colombia, las ferias de pueblos y regiones para lo cual desde ya se vienen preparando diferentes departamentos del país en el cuarto trimestre y cierre de año, el GAULA Militar es un llamado a través de campañas de prevención para no caer en intimidaciones, suplantaciones o ser víctimas de extorsión y secuestro. El GAULA Militar Meta está haciendo una especial convocatoria a toda nuestra ciudadanía metense, a que cuidemos de nuestros niños en estos días tan especiales y en la víspera de diciembre. No permitamos que los grupos al margen de la ley, a través de dádivas, persistan el reclutamiento forzado de menores. Las Fuerzas Militares de Colombia, el Ejército Nacional, el GAULA Militar Meta, ponen a su disposición la línea 147, para que denunciemos todas estas conductas anómalas que atentan contra la libertad personal, como son la extorsión, el secuestro y la suplantación. Entre las acciones más importantes que realiza el Ejército Nacional para contribuir al medio ambiente regional, es la articulación con las corporaciones ambientales en jornadas de pedagogía, de limpieza, descontaminación de los afluentes y rondas, con el fin de preservar las fuentes hídricas y los ecosistemas. Hicimos una campaña de recuperación del afluente, el trampolín. En esta actividad participaron varias organizaciones, tanto sociales como empresariales. Y por supuesto que contamos con la mejor de las compañías, que fue la del Ejército Nacional, quien en el transcurso del año 2020-2021 ha estado con nosotros, acompañándonos y apoyándonos en muchas actividades, como reforestación, capacitaciones, charlas educativas, acompañamiento en campañas de recuperación de afluentes, en clasificación de residuos. Muchas gracias, Ejército Nacional. Después de visitar los municipios de Mapripán y Puerto Concordia, en el departamento del Meta, los soldados de Acción Integral del Circo Colombia llegaron a repartir sonrisas, diversión, esta vez en el municipio del Retorno, departamento del Guavián. Este municipio, que por décadas fue epicentro de la violencia, el narcotráfico y los grupos armados ilegales, hoy en día se convierte en un espacio propicio para la recreación, gracias al trabajo adelantado por las tropas de la Brigada de Selva Número 22, en las que nuestros soldados de Acción Integral hacen un despliegue de sus talentos, divirtiendo al público con payasos, malabares, acrobacias, equilibrio, magia, entre otros. En su primera función conquistaron los corazones de cerca de 200 personas, entre adultos y niños, quienes disfrutaron del show bajo todos los protocolos de seguridad. El Ejército Nacional, a través de las herramientas de Acción Integral, continúa promoviendo espacios de acercamiento institucional, con las comunidades más vulnerables del territorio nacional. La Caja Promotora de Vivienda Militar visita en terreno diferentes departamentos del territorio nacional para buscar a uniformados del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía, y dar solución a su vivienda militar. La entidad tiene dos puntos móviles. Tenemos el punto móvil Cundinamarca, que es el que se encuentra acá en Villavicencio, que se mueve solo en Cundinamarca, Bogotá, Boyacá, Tolemaida y hasta acá en Villavicencio. Tenemos el punto móvil nacional, que él se mueve a nivel nacional, que en estos momentos se encuentra sobre el norte, exactamente allá en Valle de Upar. Le hago una invitación a todo el personal de oficiales, suboficiales, soldados profesionales y personal civil que pertenecen al Ministerio de Defensa, en el cual todos somos afiliados a la entidad. Y se les facilita, ya que tenemos acá la oficina móvil, para que puedan hacer cualquier tipo de trámite. Gracias, aquí me resolvieron todas las dudas, y gracias al apoyo y aquí a la unidad móvil, me fue resuelta mis dudas. Con las noticias más importantes en los departamentos del Meta, Guavirio y Bópez, en la Cuarta División hemos llegado a la parte final del informativo regional Ejército al Día. Gracias por estar con nosotros. Síganos en nuestras redes sociales, en Twitter estamos como arroba ejército, rayalpisodip4 y en la página web www.cuartadivision.mil.co Hasta pronto. Ejército Nacional Patria Honor Lealtad